No habrá distancia entre los dos Al viento volaré mi voz Con mis deseos a tu alma llegaré Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad I want to wish you a Merry Christmas Celebremos juntos la vida I want to wish you a Merry Christmas 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 ¡Ay, la, 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 la! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡All the love and joy! ¡Feliz Navidad! ¡No one ever can destroy it! ¡Feliz Navidad! ¡All the love I got for you, babe! ¡Feliz Navidad! ¡Ey!